¿Qué es la investigación? En colaboración con la Fundación Canaria de Investigación del Cáncer, hemos puesto en marcha este programa de apoyo a la formación de investigadores, por la cual el instituto ha contratado a 8 investigadores, tiene una cuantía el programa de 150.000 euros, y entendemos que es un programa que es importante porque como investigación, por un lado, avanza en el conocimiento, que siempre es algo importante, pero especialmente porque avanzar en el conocimiento de una enfermedad como el cáncer, quiere decir que habrá mejores expectativas en el futuro para el tratamiento de esta enfermedad.